bueno tenemos un problema de concurrencia que hemos resuelto con monitores tenemos un río que va incrementando una variable pasiva que es el lago que sólo tiene una variable que es el nivel la clase hemos querido decir un nivel que es el entero que se va incrementando y dos presas que lo van decrementando vale tenemos que asegurar la exclusión mutua de modo que nadie puede incrementado de incrementar el nivel del río a la vez para que no se produzca que la variable nivel sea cedida por dos métodos a la vez y pierda su consistencia pero que hemos hecho ella nos anda una estructura tenemos el programa principal donde hemos creado un había creado un lago vale inicializa cero un río y dos presas vale el lago que es la variable digamos pasiva lo único que tenía era que se incrementaba el nivel y se salga por la pantalla y lo hemos rodeado con un weight y un notify igual lo que hace es esperar si el nivel no es mayor que 10.000 o sea de 100.000 entonces se para hemos puesto un número muy grande que con las variables que hemos puesto que son dos mil veces dos mil litros digamos que se incrementa por un lado y mil y mil que se llena por otro pues no no influye vale y le hemos puesto el notify y decrementa al revés si el nivel es cero se espera porque no puede sacar litros y no hay y al final hace un notify para dejar el resto de proceso que acceder luego el río por lo único que hace es que en un bucle que lo que hace añadir incrementa dos mil veces el lago y presa lo que hace es decrementar y veces el lago de modo que si yo ejecuto esto lo que va a ocurrir es pues que al principio se va llenando se va llenando se va llenando hasta llegar 2000 litros y luego cada una de las presas va sacando litros va sacando litros hasta dejarlo hacer hemos visto aquí como la presa 1 la que sacó un montón de litros antes y luego la presa 0 ya el orden bueno eso depende de la ejecución no para esos concurrentes y lo ejecutamos otra vez pasa lo mismo y también pasa con la presa 0 no depende de como vayan llegando los procesos y vayan sacando vale luego nos han dicho que lo extendamos a n entonces para extenderlo a n tendremos que variar alguna cosilla no fue claro aquí no hemos puesto el notify se podría quedar parado esperando a otro y aquí no hemos puesto nivel igual a 0 un puesto menor o igual que 0 en cualquier caso de 0 no va a bajar porque no van restarlo entonces si tenemos aquí el lago vamos a coger de aquí lo que no hemos puesto vale incrementa no hemos puesto esto por la bombones aquí y en noticias y esto pues nos va a pedir que le añadamos un throw pero ya está con esto debe funcionar vale luego este número es poco grande dependiendo de cómo sean los el número de ríos que ponga como generalizado tenemos un número más grande y esto lo tengo que volver con un try catch pero si ahora lo guardo y lo ejecuto pues va a pasar tres cuartos lo mismo no creo que vaya a pasar de 100.000 así que ahí lo tenemos se quedan 3.000 y porque se quedan 3.000 pues porque en el principal he puesto tres ríos y tres presas vale y los ríos incrementan en 2000 y las presas sacan mil entonces 2000 menos mil tres a mil por tres que hay pues se queda el lago con tres mil litros y este es el ejercicio terminado vale